Para la música No quiero saber una cosa ¿Dónde están los hombres que mandan aquí esta noche? ¡Que sobrese la fiesta! ¡Que sobrese la fiesta! ¡Que sobrese la fiesta! Señoras y señores Ha llegado el momento del descontrol ¿Dónde está la gente que le gusta el alcohol esta noche? ¡Que sobrese la fiesta! Oh, 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 oh ¡Que sobrese la fiesta! ¡Que sobrese la fiesta! ¡Que sobrese la fiesta! ¡Ese sancionó! ¡Ese sancionó! ¡Ese sancionó! ¡Suscríbete al canal!